Es peculiar también porque yo creo que fue la primera generación que ocupaba un lugar residual en la industria. Hasta los 80 las bandas de rock tenían posibilidad de tener grandes éxitos, no solamente de vivir, sino de tener un éxito masivo. A partir de los 80 ya no, ya eran bandas residuales porque hacían un estilo que no estaba de moda, no vestían como tenían que vestir, no hacían el rock para adultos que era típico tal, pero tampoco hacías el pop británico y te quedabas en el medio. Entonces, aunque algunos de ellos probaron y vivieron multinacionales, pero ocuparon una segunda división, la que nunca salieron. Sí, era una apuesta muy modesta de las compañías de las cuales... Claro, y eso te obligaba también a una cierta solidaridad, es decir, la escena, como tú cuentas a Los Ángeles, parte de eso, chavales que llegan a la ciudad, que están allí, que no se tienen más que unos a otros porque no hay nada que hacer, y tienes que reinventar, aumentar una cosa que no existe, que existió, pero ya no está. Tienes, por otro lado, que hacerte tu sitio porque haces música diferente y tal. Y eso, claro, te obliga a trazar unas líneas estilísticas que suelen ser muy amplias. Es decir, claro, si hablamos desde el punto de vista de estilo, Blasters o The Lens Antiquaires no comparten nada. Pero sí compartieron espacios y sí compartieron espíritu, y reinventaron algo a partir de un espíritu similar. Exactamente. Bueno, yo creo que es un poco la línea de esa generación, que también ha sido para mí una influencia en cuanto a espíritu en bandas posteriores. Hombre, yo creo que son junto con otros, porque habría que aclarar que aquí en España se le llamó un nuevo rock americano a algo muy especial que no se le llamó a ningún lado. Había más grupos americanos en aquellos momentos que aquí no se le llamaron un nuevo rock americano, porque incluso Sonic Jaws, Harry Pleisman, Husker Du, son prácticamente contemporáneos con esta escena. Pero España en aquellos momentos apenas llegaron. Entonces aquí se llamó NRA a estos grupos que le quedó puesto, creo que por José María Rey, me parece. Creo que fue el que más o menos juntó las palabras por primera vez, una detrás de otra. Y entonces esta escena y las escenas paralelas, las que venían más del punk y del hardcore, yo creo que hicieron todo el trabajo más duro para lo que fue al final de los 80, principios de los 90, lo que se llamó el rock alternativo. Toda la otra escena de sub-pop y todo eso. Ya te recuerdo cuando Irvana llegaba a un éxito, había un amigo que tenía una discográfica de mente, por supuesto, entonces hablaba de que para él el gran acierto, lo que había catapultado a Irvana, era el vídeo. Porque aparecían gente normal de la calle, vestida normal de la calle, en un contexto que era reconocible. Bueno, ese look era impensable sin todo este tipo de gente, que era así, entonces hacemos esto y tratamos de reconocernos a las canciones que hacemos, porque son las canciones de nuestra vida cotidiana, y vestimos así. Bueno, pues eso está ya después de múltiples modos, en la estética, en la manera de organizar un poco también la vida profesional, porque vas mucho más a discográficas independientes que a las grandes que no te quieren, pero te vas a buscar tu hueco, a trazar escenas que a veces son de ciudades con estilos que no tienen nada que ver, en fin, hay una serie de elementos que luego se van reproduciendo y amplificando. Pero yo creo que uno de estos de la normalidad es uno de ellos. De hecho, si nos colocamos en el momento ese, o sea, está muy bien querido lo del aspecto, porque el momento que aparecieron ellos, 82 y 83, esa es la gran luz de los pelos de... De la superficie de los incentivadores y las mentes amables, los vestidos brillantes y los pelos de colores... A Steve, en una entrevista, me lo repitió dos veces, debió quedar marcada la entrevista, porque decía, él entendía que ellos eran un revulsivo contra Toto, por ejemplo, Toto, Johnny, Kansas, ¿no? Eso decía, eso es fácil de entender. O sea, lo que no entendía es que llegara a una emisora moderna, que estaba al día, y que le dijeran, le quedó una pregunta que le quedó la hora, que le dijeran, vosotros tocáis la guitarra, ¿qué queréis? ¿Hacer una declaración de intenciones? Y este tipo decía, no, tocamos la guitarra porque somos un grupo de rock. Porque claro, en aquel momento había poca gente tocando la guitarra, y menos con aquel sonido que sonaba ellos, obviamente. Entonces, realmente es una escena muy de su tiempo, y que si llamó la atención fue porque iba a contracorriente de lo que en aquella época... Es curioso, esa sorpresa, ¿no? Es decir, algo en lo que me he criado, que además era lo que todo el mundo reconocía como grandes discos, como de repente desaparece, y ya no tiene ninguna validez, ni estética, y que tal. Entonces, digo, porque cuando llegan los driver trackers, es una banda sureña, y dicen, claro, es que de repente, todas aquellas bandas, ¿no?, de los 70, grandes bandas, no valen para nada, ¿no? Y tú tienes el pelo un poco más largo, y no vales para nada, y te has quedado pensado, ¿no? Y tú ahora puedes hablar de The Band, y todo el mundo, ah, The Band, tienes un prestigio. Cosa que, curiosamente, siendo The Band, no te hablo de Quick Messenger Service, ni The Band, pues hace 15 años hablabas de The Band, y terminaban como un bicho raro, ¿no? En el 82, como se casaba, es un marciano. Claro, claro, por ejemplo, así, tan The Band como, como, hubo un vacío muy grande en los 70, ¿no? Si se interrumpió, digamos, que esa evolución del rock de los 60, de la psicodelia, del, digamos, del rock de garaje, de band, del rock de raíz, eso en los 70 prácticamente desapareció. Los cantautores californianos pegaron el gran pelotazo por un lado, el rock sinfónico pegó gran pelotazo por otro, y, aunque seguía existiendo música de ese tipo, no era la que llegaba, menos a España, ¿no? Y estos, lo que hicieron fue dar un salto, desde el principio de los 80, finales de los 70, cuando pasó los primeros años del punk, ¿no? En los 79, 80, 81, casi dar un salto, saltarse los 70, o la gran parte de los 70, para recoger, volver a los 60 y traerlos a través del filtro del punk, que esa era, más o menos, la idea. Yo creo que les salió bien y que dejaron discos muy apreciables, aunque con el tiempo, pues como todos los grupos, fueron flojeando y los saltos a los multinacionales no fueron excesivamente afortunados. No, pero, bueno, hubo casos y casos, porque también es verdad que de multidacionales se salieron buenos discos del género, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo, además, que en ese sentido tenemos que reivindicar un poco, a ver, hay muchas bandas que son, le pongo una relativamente reciente, de San Natal, que son J-Hawks, que nunca hubieran sido lo que son, sin dos discos que han sido producidos espléndidamente, ¿no? Vale, entonces, llega un momento, cuando tenías presupuesto, vas a estar en el estudio, porque ya tenías un productor potenciado al disco, tenías un material que, ya no tienes eso, porque no tienes dinero, no tienes productor, y cuando lo tienes a este, no sabes de lo que va a dar. Bueno, pues es un programa muchas veces para desarrollar una carrera, ¿no? Y cuando comienzas a tocar y las cosas te van bien y van de lo mejor, tienes más posibilidades de desarrollar también tu música. Bueno, pues eso se ha perdido, ¿no? Con lo que tiene de bueno también, que es que también tiene aspectos positivos, pero eso se ha perdido. Y yo creo que son estos los primeros que se encuentran con eso, ¿no? Sí, llegan, tocan, se ve muy bien, pero ya el segundo disco, ya no confían en ello la discográfica, hasta a ver qué hacemos, bueno, y que hacemos el presupuesto y tal. Entonces, no sé, tienes el caso de Steve Win, que tiene que reinventarse, lo hace a su manera, y va a desarrollar, bueno, pero ya es un poco eso, ¿no? Es decir, ya no tengo respaldo del dinero, ¿no? Que me puede permitir tomar una carrera y tal, y tengo que hacerlo de otra forma. Entonces, también, en lo que estoy creando, ¿no? Tengo, me he obligado a dar pasos distintos, ¿no? Y bueno, yo creo que la cara de Steve Win es significativa en ese aspecto, porque ahora más o menos lo mismo, ¿no? Pero he ido dando saltos de uno a otro, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo creo que esa persistencia es positiva, ¿no? El hecho de que ellos dijeran, bueno, vamos a hacer tal, y entonces, claro, el quinto disco no es como el primero, ¿no? Evidentemente, ¿no? Pero bueno, vamos a persistir un poco en lo que creemos, y algunos han funcionado. Yo creo que está bien, precisamente por lo que estábamos hablando antes, porque llegó un instante en el que tú sacabas un disco, el segundo ya, te estaba repitiendo, el tercero estaba sacado. Esa dinámica continua del ego y de grado y tal, era cuando esto cada día, bueno, pues que hubiera gente que hiciera, no, no, esto es lo que me gusta y esto es lo que sigo, también era agradecer, ¿no? Aquí pasó, yo compré varios periódicos ingleses de la época, cuatro o cinco, no demasiados, en los que había portadas que tenían estos grupos, y los compré por curiosidad, porque en aquellos años era curioso que llegaron a Inglaterra y arrasaron, o sea, la escena independiente era arrasada, pero grupos menores como Bitfarmes, por ejemplo, podían hacerse una gira en Inglaterra potentísima y grabar un disco allí, ¿no? y llegaran, no realistas potentes, pero realistas indies, ¿no? Pero en esos mismos periódicos, ¿no? Al mismo tiempo que los encumbraban, ya les estaban dando caña por otro lado. O sea, estaba claro que como funcionó siempre la presa británica, sobre todo, porque necesita, como es más potente, realimentarse más continuamente, entonces las modas duran menos. Long Riders, durante un año, estaban con los Smith, de primeros, en las listas de ventas, pero es que en el siguiente año ya eran reaccionarios, se repetían, estaban mal producidos y demás. Yo creo que desde Inglaterra se vio al principio una cosa así muy exótica, ¿no? De repente unos tipos haciendo música casi vaquera y tal, con esa imagen. Les hizo gracia al primer momento y luego, claro, tenían un montón de argumentos para cargárselos enseguida y cuando ya se pasó la pequeña, la fugazísima moda. A los Inglaterra les pasa con frecuencia. Sí, sí. Yo creo que es como para... Igual, es que ya no me acuerdo si lo escribió, ¿no? Hace tiempo, hace ya tiempo y no sé. Yo creo que como que desengrasan. Usan el rock americano para desengrasar las listas. En aquel momento era la época de Thomson Twins, Flock of Seagulls, Duran Duran, Spandau Ballet en su momento más odioso, ¿no? De pompa y boato, ¿no? Sí, sí. Y entonces en aquel momento necesitaban algo que rompiera con eso. Apareció Rem, sobre todo, que fueron los que los maravillaron a todos, ¿no? Y Rem hizo de caballo de Troya para que llegaran detrás todos los demás, ¿no? Pero después, cuando llegó el Grunch, pasó lo mismo. El Grunch derribó, digamos, toda la otra escena que había en Británica, que también estaba ambuermada de todo. Llegó el Grunch, los encumbraron, los tumbaron cuando apareció el Britpop. Cuando el Britpop se moría, aparecieron los White Stripes y en Inglaterra fueron la repera a los White Stripes, ¿no? Entonces, yo creo que utilizan el rock americano como para contrapesar y hacer limpieza. Para remontar un poco. Hacen limpieza y después, bueno, ya empezaremos con los nuestros otra vez, ¿no? Sí, sí. Se sabe lo que pasa. Yo creo que es el fenómeno de la moda. Entonces va haciendo una cosa por la siguiente y por la siguiente. Entonces da igual con que tenga una relativa novedad. Entonces de repente la guitarra está bien, seis meses después está mal. Y es eso un poco. Y claro, la música americana es exactamente lo contrario. Quiero decir que hay una tradición, ¿no? Eso es. Claro, eso choca. Quiero decir que en ellos era bastante evidente que chocaba porque precisamente reaccionaban, ¿no? Contra las bandas y reaccionaban desde la pura tradición. Es decir, eran las músicas. Entonces juntaban dos cosas. Digamos, el aspecto de la new wave, ¿no? Y la, eso, ¿no? La música de raíces, ¿no? Entonces tenías ese enganche, ¿no? Que también en Inglaterra creo que les funciona un poco. Son los nuevos de aquí y tal y tal. Claro. Pero claro, ya cuando pierdes la novedad, ya se acabó. Se acabó. Hay que buscar otro. Palo tras otro, ¿no? Y bueno, yo creo que también es verdad que ahí, de alguna manera, ¿no? Se reflejaba uno de los dilemas que el rock ha vivido, ¿no? A partir de entonces, ¿no? Y empezamos a pensar en eso. Ya sale esta escena del rock como fenómeno cultural de masas. Ya empezaste a tener lugares más, no solo por la música de baile que estaban ahí, sino por el problema de la estética y por los demás que ya no están ligados a esto. Tienes ese problema ante la tradición y la novedad como conjuntas dos cosas. Ahí hay una serie de cuestiones ahí rondando, que esto arrojó de una manera, ¿no? Es curioso. En el prólogo creo que es Anticarrillo. En el prólogo le echa en cara, digamos, que fue la primera generación de grupos que fue, digamos que, conscientemente revivalista, ¿no? O sea, que, conscientemente, yo creo que no eran revivalistas. Él lo ve de esa manera. Yo creo que no. Que simplemente se inspiraban para hacer una cosa nueva, ¿no? Pero que sí que había una generación que era consciente, ¿no? Que eran coleccionistas de discos que sabían, esta es mi colección. Yo quiero volver aquí. Los discos de, no sé, pues de... Yo no estoy muy de acuerdo tampoco con eso que dices Anticarrillo porque en la nueva ola y en el punk también pasa lo mismo. La gente hace versiones punk del tema de los 60, de clásicos de pop y de... O sea que, bueno, es una teoría... Discutible. Lo que sí me hace gracia del revivalismo es que en aquella época, pongamos, año 81, realmente ellos estaban inspirándose en unos grupos que hacía diez años que habían desaparecido solamente, ¿no? Quiero decir, Bermanent Underground, llegó hasta los 70... Y era del siglo pasado. Exactamente, ¿no? Exactamente, ¿no? Y ellos desde el 81 volvían casi al 69, 68, 70, ¿no? Y eso le llamaban revivalismo, ¿no? Hoy en día está pasando lo mismo. O sea, están grupos de... Porque eso le llamaban revivalismo y hoy a un grupo que está copiando lo que hace Joy Division no es revivalismo. O sea, digamos que parecía que era revivalismo porque digamos que lo americano era más rancio y digamos que lo inglés tiene más caché, ¿no? O sea, fusilar a Joy Division o a Gang of Four, por ejemplo, ¿no? Tiene más caché que fusilar a... La revista. La revista. La revista. La revista. La revista. Sí, pero ese... Yo creo también que... Hay que supo jugar la revista especialmente por eso. Cuando te has comentado el éxito de Rem. Claro, Rem de alguna manera ligaban lo que eran unas pretensiones estéticas, unas pretensiones literarias, de las que estos carecían, en su mayor parte. Entonces, vale, ya es otra cosa, ¿no? Ya... Nos das una excusa para legitimarte, ¿no? Vale, que eres paleto, pero oye, ¿y esa... no? Les a Joy, vale, sí, 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 sí. Te puedo sentar con nosotros. De esto no lo tenían. Y yo creo que también ese tipo de cosas les hacían a ellos eso. Ese plus de distinción que siempre busca la prensa inglesa es decir, bueno, no, no. Se siente reconocido, ¿no? Claro, hoy lo que ocurre es que como el regular es continuo, es decir, son tantas bandas, tantas cosas. Sí, sí, sí. Reproducen... O sea, quiero decir, ya ni siquiera hablamos de una continuidad, ¿no? Que reinventes algo, ¿no? Es que estás cogiendo los parámetros del estilo y diciendo, pum, los calco y ya está, ¿no? Claro, es mucho más difícil de manejar, ¿no? Digamos, de vista de análisis lo que está ocurriendo hoy, ¿no? Pero, claro, hoy hay dificultad la contraria. Es decir, ¿qué bandas hacen algo nuevo, no? O distinto, tal o cual. Aunque solo sea desde el punto de vista de la tradición, pero la cambio, ¿no? Sí, sí. ¿Quién hace eso ahora? Es que también hay bandas. Pero son mucho más difíciles de encontrar. La primera banda reproduce lo que ya está hecho. Bueno, tantas más cosas hay, más difícil es hacer algo nuevo, ¿no? Sí, sí. Un movimiento como este sería imposible que se... Un movimiento, no quieras, no es un movimiento, pero bueno, una escena más o menos compacta como esta es casi imposible que se reproduzca. Solo hablar de americana, no sabes de qué puedes hablar de americana. Si hablas de Wilco o de Lucinda Williams. Si hablas de Eileen Jewel o hablas de Jay House. No tiene realmente nada que ver, ¿no? Ya dentro de un cajón que... Entonces, si eso hoy en día, las modas que aparecen, que duran cinco minutos, es imposible que cuaje una... O que algo tenga una influencia, digamos, como esto tuvo, ¿no? Además, lo que pasa, yo creo que estamos viendo un momento peculiar porque... Claro, tú hablas de Los Ángeles, entonces la gente se junta. Pero claro, oye, también vemos un instante en el que si tú haces un power pop, a lo mejor has contactado con un tío de Iowa que hace lo que tú, no sé qué y tal. Y entonces te estás relacionando con un montón de gente. O sea, haces un disco a medias. Sí, sí, sí. O te produce el disco, o te pasa una canción, o tal. Y no sabes quién toca en el local a lo tuyo. Es decir, esa vinculación antes era mucho más frecuente. Bueno, pues ahora no. Ahora tienes una posibilidad de eso, de conectar con gente que hace lo mismo que tú, es mucho más. Si estás con un danés, un americano y un australiano y tal y cual. Y además, te conviene para poder, en fin. Bueno, eso de alguna manera reproduce la... O sea, cambian las condiciones en las que una escena se reproducía, ¿no? Porque claro, si tú estás en Madrid, ¿no? Y entonces hay una banda punk y una banda de power pop y una banda de raíces y tal. Pero claro, si oís los cuatro que estáis en Madrid, pues al final tomáis copas en el bar. Cuando ya no es así, pues la escena local se diluye. Es otra cosa. O sea, cambia. A lo mejor... Bueno, hoy no sé, en Madrid hay un montón de bandas haciendo muchas cosas. Pero es verdad que algunas escenas que también están organizadas a partir de esto, ¿no? De... Bueno, nos conocemos, hacemos cosas muy distintas y tal y cual. Pero bueno, a lo mejor vamos amigos locales. Sí, sí. También, ¿no? Pero que va a cambiar ya. O sea, que ya lo que salga es distinto a lo de antes, ¿no? Sí, sí. Entonces es peculiar. Como hay unas condiciones económicas de relación, de distribución de la música, de arte a conocer, absolutamente nuevas, ¿no? Y una producción estética absolutamente vieja. Sí, sí. O sea, es masivo. Entonces hay muchos cambios que luego producen cierto movilismo, ¿no? Es curioso.